El Hombre que Baja Otra Vez Si no soy rico, ¿por qué será? yo no sé Me persigue la mujer, ¿por qué será? yo no sé Será que tengo un melado, ¿por qué será? yo no sé Solo tengo que mirar con deseo y con ternura Y si es que le caigo bien, luego un ánimo se rumba Yo tengo un amigo feo, ¿por qué será? yo no sé Tan feo y no le ha faltado el amor de una mujer Pero qué feo, ¿por qué será? yo no sé Dice que feo, pero lo vi con una rubia esa buena, ella jalando alta Lo persiguen las cubanas, ¿por qué será? yo no sé Boristas y colombianas, ¿por qué será? yo no sé También las panameñas, ¿por qué será? yo no sé Las rubias y las migueñas, ¿por qué será? yo no sé Morenas y pelirrojas, ¿por qué será? yo no sé Las altas y las bajitas, ¿por qué será? yo no sé Las placas y las gorditas El tipo de fuego, pero gracioso Alecidio de la voz, pobre Es mejor caer en gracia que ser gracioso Por qué será, yo no sé Por qué será, yo no sé Por qué será, yo no sé ¿Y qué es lo que tiene? yo no sé ¿Y qué es lo que tiene? yo no sé ¿Y qué es lo que tiene? yo no sé El hombre tiene algo, porque... Se le está pegando fosas El hombre tiene algo Y la pobreza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!